Otro round Que buena base Vale, a ver chicos Hay 23 canciones Y de momento se me están pareciendo Bastante repetitivas Así que yo creo que me escucho Otro round y ritual Y vamos dejándolo chicos Porque estoy ya Un poco saturado sinceramente Así que vamos a por ello Otro round A ver si va tirando por el reglito Otra vez Ah, esto ya es otra cosa Dime Otro round Dime que tu toma Dice que no va a quitarse Cuando me da como a baby Vamos por otro round Dime que tu toma Dice que no va a quitarse La base es muy rara Van sonando como instrumentos Y cosas Van apareciendo elementos O sea La base es súper rara Tío, me mola mucho Dime que tu toma Dice que no va a quitarse Cuando me la comas Ella está en bravo y Chocs quiso que le pasara el blog A su ex novia ya le Aquí tiene una voz muy de fondo Aparece una voz suya pero muy de fondo Se escucha muy bajita Si no estáis con los cascos No lo percibiréis Una voz súper 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 secundaria Y enterrada Pero en algunos momentos Se nota más Este ya es un poco más diferente Que las otras Mete algún acelerón De vez en cuando Mete algún Mete algún Controlau Muy de su estilo Lo hace siempre En muchas canciones Es algo que es como marca de la casa Aparece otra vez la voz Un poco más de presencia Me gusta un poco más esta Es más diferente Y tiene un toque más Bastante personalidad Esta canción Pero tampoco me sorprende De momento no hay ninguna Que me vuelva loco La verdad Aquí ya me joden Porque no me sale La que yo quiero Mike Towers Ritual Perfecto Pues esta Y me pienso Lo que hago Depende de cómo Si es muy igual Quizá me voy ya Porque no me voy a escuchar 23 Del tirón Quizá otro stream Me lo sigo escuchando Te hablo claro Tú no tienes competencia Me puse pa' ti Sin pensar en la consecuencia Donde andaba Las letras O sea Para ser el reggaetón Y todo Me parecen muy buenas Son muy cantables En la discoteca Mucha gente se puede sentir Identificada Con lo que dice O sea Para discotecas Son muy buenas Estas canciones ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Qué desagradable es esta barra Acordeo A mí no me importa Si tú tienes pretendiente Si tú tienes mente detrás El que va a ser la la hace Y eso ya no se puede evitar Lo incenso con la pela Pa' chingarme Ya tiene un ritual No me acabo esta Es que ve con la polla afuera También os digo Es muy buena Parece que la haya copiado Algún sitio Te hablo claro Tú no tienes competencia Me puse pa' ti Sin pensar en la consecuencia ¿Dónde anda? Escribe muy bien No digo que la haya copiado Sino Que parece el eslogan De algo Una frase Que se diga O sea Es De ser muy ingenioso Sacar una Una rima así O sea De verdad Es que es No sé si esto ya O sea Si lo he copiado Algún sitio Pues me lo creería Pero no porque Él no sea capaz De escribirlo Sino porque me parece Tan buena Que me extraña Que esto se lo haya inventado Él Que no existiera ya De antes Pero que me lo cree Perfectamente Que se le haya ocurrido Y ya está No sé Tiene ideas muy ingeniosas O sea Construye ideas En sus canciones Que son muy top Es que escribe muy bien Realmente En lo que es el género De reggaetón O sea Sabe muy bien Buscar eso Que la gente Se sienta identificada Que se lo pase bien En una fiesta Que pues Alguna Es que tiene como Una estructura muy clara Yo creo En sus canciones Y la va siguiendo Y le funciona muy bien O sea Mete Como que Canta tal De repente Le mete una barra Así un poco O sea Va diciendo Que te quiero chingar Que no sé qué Que nosotros somos El yin y el yang De repente Le mete Alguna así Un poco más Un poco más Guarreta Me acuerdo Por ejemplo Una que dice De un tema antiguo Se le levantan Las piernas Como Se levantan Las piernas Como las puertas De un Lamborghini O sea De vez en cuando Mete alguna Como esta del acordeón También Que ahora La verdad Es que no la estoy encontrando Y Hablo un poco De ella Ella es así Ella no sigue moda Ella es independiente Ella es universitaria Como lo que Una tía querría escuchar En una canción de reggaetón Para sentirse identificada Como que hablan de ella Algunas y un poco De chulería O sea Creo que Tiene como Unas estructuras Unos recursos Que va repitiendo Y que le funcionan Muy bien O sea Es que Es lo que el género busca Y él lo sabe Sabe como Como hacer una canción De reggaetón Y escribir Y de vez en cuando Pues te saca alguna Alguna idea De estas muy top ¿Sabes? Como la de La del romance Y tal O sea Este tío Va con la polla fuera Sinceramente Es muy listo Yo creo que este tío Es muy listo De verdad Es que lo veo un tío Muy espabilado Tío Y Y no solo por la música Que hace Sino por las entrevistas Que le he visto Y tal Le veo un tío Muy cuerdo Muy sensato Muy humilde Con las ideas Muy claras Y sabiendo Lo que hay que hacer Para hacer un buen trap Para hacer un buen reggaetón Para En general Hacer buena música O sea Es que este tío Es Uno de mis artistas favoritos Y es por algo O sea De verdad Es increíble Pero No estoy yo en el mundo Del reggaetón Ahora mismo Y no me apetece mucho Escuchar Este género Así que no me puedo Escuchar 23 canciones La primera es de trap Y yo digo Hostia Un álbum de trap Otra vez Me sorprende Porque Los anteriores Ya han sido un poco Poco así Si no recuerdo mal Pero bueno Digo Lo prefiero Pero no Es la primera de trap Todas las demás De reggaetón Que Que está bien Que está bien Pero bueno Es lo que hay